Bueno, pues a ver qué tal. Partidita con Kabrakhan contra un Aracne. O sea, a ver, hay varias... Hay varios temas a tocar aquí. El primero es... Con el 2, que me lo voy a maxear, mato las arañas de una hostia, porque si así es... El matchup es muy favorable para mí. Porque con su 1 me activa todo el rato la pasiva, con las arañas también. Me puede cortar el 3, pero bueno, no me importa tampoco mucho, porque luego le puedo pegar con el 2-1 fácil. Y, lo dicho, recupero mana todo el rato con sus arañas mientras las mato de un hit. En caso de no matarlas de un hit, pues entonces o me hago la mystical o pierdo la partida. Así que ya veremos qué... Uff, había cogido esta skin porque estaba guapísima, pero... Estos sonidos no sé si me convencen mucho, ¿eh? No sé si me están convenciendo mucho. Bueno. Ah, puedo quedar aquí un poquillo. Oh, se ha tirado biste de primeras. Vale, buen poke. ¿No había una skin mejor? Picha esta tremenda, cabrón. A ver, no me gusta nada el sonido del 3. He de decir. Pero bueno. Es lo que hay, precio a pagar. Aquí el tío va a morir for sure. No ha tenido en cuenta que yo subía el nivel 5. Así que... Nos llevamos la kill free. De momento parece que el matcha es favorable para nosotros. Pero bueno, a Ragnar late. Ya habéis visto lo que le hice a la... A la velona yendo tan por detrás. No sé si este tío se ha quedado AFK. Este tío se me ha quedado AFK, tío. ¿Es real esto? Vale. Pues nada. Voy a... Voy a jugar otra partida de Cabrakan. Y la junta, eh. Las dos. Supongo. Coño, se me ha olvidado enseñar los Pixivans. Creo que era Poseidón, Chuck, Balanque... No sé, este tío ha baneado un poco raro, la verdad. Este tío ha baneado raro. Pero bueno. Contra Surtur. Pues creo que no estoy nada bien, la verdad. Me puede cortar el 3 relativamente fácil. Aunque bueno. Siempre voy a estar bloqueado con la pasiva. Así que tampoco creo que haya ningún problema. Esta partida la voy a juntar con la del Aracne. Que el puto mongolo encima me ha tenido ahí hasta el minuto 6. Que le he dicho, te puedes dar F6. Al menos me dice, no, estoy ocupado. ¿Ocupado en qué, tío? ¿En perder en putos 30 segundos? ¿Y quedarte AFK en 5 minutos? ¿O qué, tío? Es que la peña, de verdad, tío. Me toca los cojones de una manera estratosférica, también te digo. Pero bueno. A ver qué tal contra un Surtur. Espero que dure más que un minuto. Vale, vamos. Joder, pensaba que... Pensaba que limpiaría... Uf, pero mal. Pensaba que limpiaría los minions de atrás. Y subiría al 4 y lo mataría ahí. Pero bueno. Al final le he hecho un buen outplay. Pero casi me muero, tío. Vale, bien. Vámonos. Vamos a pillar esto ya. Vamos a pegar en base, aunque sea. 8 segundos de cooldown. Que se convierten en 5 si estamos full cooldown. Que me voy a hacer full cooldown. Evidentemente. Espérate, que acabo de ver. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda se va a hacer desde ahí? Hostia, eso es durísimo, eh. ¿Huelan críticos? A ver, críticos no es. Pero bueno. Se puede hacer una wheel híbrida, supongo, entre ataques speed y críticos. Supongo que he hecho ahí va en lo menos troll de ahí. Me guía a cagar en todo. Vale. Si se quedaba, se moría. Vamos a hacer esta vaina. A ver si lo puedo enganchar con la ulti. Nada, no llego muy deep. ¿Ideas tenía y no pude ejecutar para rom? Quío, pues la verdad es que... Me encantaría... Me encantaría echarle un ojo, eh, Miguel. ¿Cómo de larga tienes pensado hacerla, eh? A ver, ya sé que no tienes tiempo, pero... ¿Te hiciste más o menos un esquema o algo o qué? Estaría tremendo, eh. Pero tremendo, tremendo, que es. A mí me están vacinando esto. ¿Qué es? Oye, que esto da pen. Cuidado, eh. Bueno. Vamos a pushar aquí rápido. Y vamos a matarlo. Si, vaya hostias, cabrón. Voy a pillarme el crono antes que el breathplate. Y a meter cosas de la Miguelón Cup. Boa, qué guapo, cabrón. Qué guapo, tío. Me enteré hace poco, por cierto, que este... Que este año no iba a haber Poké Twitch Cup. Y... Creo que el Eric Losty puso un tuit... Eh... De que iban a hacer un torneo con otra ROM modificada y tal, entre otros. O sea, no entre los de siempre, pero... Eh... No sé si lo has visto. A ver si puedo matar a este tío. Ahora te paso el tuit. Estaba bastante guay. He visto... Eh... Creo que era... Bueno, no sé. En el trailer salía como... Pokémon... O sea, las siluetas y tal. Y luego sacaron... Eh... Un Infernape en una nube. Un Garchomp que era tipo acero, creo. O algo así. Porque tenía como unas cuchillas así de acero. Eh... Está bastante... Promete. A ver qué tal... A ver quién coño juega y demás. Porque... Huela que van a jugar... Gente que no conozco. Pero... A ver... Gente que no conozco. Que no va a jugar ni el... Que no va a jugar al Cane. Que no vaya. Que es lo que me interesa a mí. Pero bueno. Ahora te lo paso para que le eche uno gente. ¿Este tío se morirá aquí? ¡Ay! ¡Uf! Eh... Voy a hacerme el breastplate rápido. Para tener el full cooldown. Pero bueno. Yo creo que este game... Bastante sencillo. Lo juntaré con el otro. A ver si el tío me quiere ultear o algo. Quiero ver este tío. Es un beta tío. A ver. Sí, sí. Ufa. Creo que ahora me muero. A ver si la puedo yugiar. No. 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 Le he dado al puto bicho de mierda. Es asqueroso tío. Qué asco coño. Fíjate. Te voy a pasar eso. Eh... Troleada estratosférica. Troleada estratosférica tío. Tío. A ver. Discord. Risqueto. Tom. Bueno. ¿Viste? Sober y tendré a ejecutar con la ultima en Mike 2 Eso es real, Comod Si me hubiera tirado la Shard Lo mataba Tío, ¿por qué se está curando tanto, tío? Esa ultima hostia de gratis, ¿no? Porque todo el mundo hoy se me hace doble defensa, tío No estoy entendiendo nada Vale, bien ¿Lo tuitearon? ¿Sí o qué? A ver, yo creo que es fake, ¿no? Típico tweet Para crear controversia Aunque bueno Tampoco le hace falta tuitear Que Sobek va a tener un ejecute O que la ulti de Thanatos ejecuta El 80% Para que Hyres tenga Controversia Dejémosla ahí No saben qué inventar A ver Algo tienen que modificar, pero Meter un ejecute a un puto support A no ser que sea el 10% de vida Al nivel máximo Me parece una troleada estratosférica, la verdad Y ni aún así O qué cojones hace un support Con ejecute, brother ¿Este tío tiene ulti? Ni idea Oh, mierda Otra vez nos roto las paredes, tío Media hora, tío Para llegar los putos minions ¿Este tío ha volteado? No me he fijado Yo tampoco, Miguel Yo no sé quién es Pero bueno Un ojo le voy a echar Eso está claro Aquí yo me estoy dando cuenta De que Como largue más el game No sé si voy a poder ganar Ya decía yo que no he quitado una mierda Con la ulti No me la estoy subiendo No lo matan A ver si puedo ganar, tío ¿Tiene pinta que tienes chance para meterte? ¿Aquí no van a entrar conocidos apenas? ¿Sí o qué? Ha puesto un tweet Pronto tengo que participar Ah, yo pensaba que ya tenía a la gente pillada O sea, pues me interesa, me interesa Tiene algunos A ver si A ver si puedo, tío Porque si es una Roma así Modificada con fake mounts y tal Que está guapa Y luego hay que participar En un torneo Puede estar guay Ya veremos Bueno, a ver Supongo que aquí lo mataré Pensaba que el DR me haría comerme un stun Medio segundo y ya Pero me ha durado un poquillo más Qué puta No puedo tirar eso Qué putada, tío ¿Hay alguna razón por la que Hyren me odie, tío? O sea, ese segundo torretazo ¿Qué coño ha sido, brother? Si estaba ya fuertísimo En fin Bueno Voy a pillarme ahora el divine Para joderle el healing del equinox y demás Y luego me haré Un obsidian, supongo Para pegarle duro No voy a hacerme el poly Igual me rendaba más hacerme el poly Que el divine Bueno, no sé Tampoco quiero que se cure mucho La mumen speed del 3 Es más que 35%, tío Me está grabando Joder Es verdad, tío Tengo que tirar el fénix Pues voy a hacerme el poly Y luego me vendo el divine Por el obsidian Y ya está Porque los otros cuatro ítems Que tengo son full Full necesarios A ver si le gasto ulti aquí Vale Ya tengo una buena wave aquí Para Para tirar el fénix Vale, perfecto No sé por qué se ha quedado Se va a quedar que va a morir No sé si puedo financiar aquí, la verdad Vamos a intentarlo Vale, sí Vale, bien, bien, bien Se está haciendo más defensa este cabrón, tío Joder Está fatal, eh En fin Partidita sencilla La juntaré con la otra Y así me da un vídeo de 20 minutillos Más o menos Gigi's Buenas tardes Música Música Música